Desde 1989, los Somer se dedican a una noble actividad productiva, la apicultura. Y desde Nogoyá, en la cuenca lechera entrerriana, llevan adelante un emprendimiento que los llena de orgullo. Bueno, nosotros arrancamos por medio de... teníamos colmena anteriormente, empezamos teniendo colmena, le vimos un futuro en el tema apicultura y en el año 89 mi papá decide empezar con algo de apicultura y empieza con un socio comprando nada más que la miel a los apicultores. Bueno, después él le ve un futuro en el tema apicultura y agarra y se decide a ponerse una carpintería de materiales, fabricación y venta de materiales de apicultura. Paso a paso, la carpintería litoral inició un camino para abastecer una demanda que no ha dejado de crecer con el paso de los años. Bueno, cuando recién empezamos, empezamos nada más que con pequeños y medianos apicultores de acá de la zona de Nogoyá, nada más. Bueno, después, más adelante, ¿no es cierto?, agarramos... la cosa fue revirtiéndose un poco. Empezamos a tener más cantidad de producción y decidimos que teníamos que seguir más adelante y salir un poco más afuera. Lo que estamos fabricando es todo lo que es para la apicultura de pisos, techos, alzas, cuadros. También vendemos lo que es insumos, lo que es remedios, los trajes, sombreros, guantes, todas esas cosas, ¿no? Complicaciones no faltan para los pequeños emprendedores. Sostener un proyecto que implica producción y elaboración en pequeña escala significa asumir ciertos riesgos que encuentran un momento positivo cuando los precios son acordes con la inversión que se realiza. La marcha de este negocio ha sido muy difícil, con muchos saltos y bajos, ¿no es cierto? En años buenos se puede crecer y seguir adelantando. En años malos uno se queda bastante estancado, ¿no es cierto? El apicultor siempre va a querer el precio más alto, ¿no es cierto? Pero creería que lo conveniente es un precio de un dólar veinte, como más, uno veinte, uno treinta. La carpintería nogoyense evoluciona y lejos quedó el inicio a fines de los ochenta. Hoy es necesario acompañar un proceso que exige las mejores condiciones de sanidad para la miel. Y bueno, la calidad de la miel hoy sí está, se está mejorando muchísimo, ¿no es cierto? Estamos, como ser hoy, se ha empezado a, en el tema sala de extracción, se está implementando con SENASA, hacer una sala de extracción modelo, donde hay que tener acero inoxidable, las paredes lavables, entonces tratar de hacer el producto lo mejor posible. Uriel Sommer acompaña desde muy chico a su padre en la carpintería y en la atención de cientos de colmenas, lo que le ha permitido adquirir una experiencia importante que vuelca sin reparos en los que quieren incursionar en la actividad. Sí, la apicultura sí es buena, sabiéndola trabajamos, ¿cierto? No es decir de tirar las colmenas al campo y ir y sacar, traerse la plata en una carretilla. Es como todo trabajo, tiene sus momentos buenos, sus momentos malos, donde hay que saber afrontar los momentos malos, ¿no es cierto? Seguir siempre para adelante. Ha afectado mucho el tema monte, como dice usted, y también el tema de la soja. Con el tema agroquímicos, a la abeja le ha afectado mucho, que hoy lo está superando un poco, creemos nosotros por lo menos que lo está superando, se viene revirtiendo de vuelta porque en el campo usted sale a mirar y se ven más praderas, se ven distintas flotaciones de vuelta, antes era todo soja nada más. Con 17 años en la actividad, son miles las colmenas que han salido del taller de los Sommer sobre la ruta 11 en la ciudad entrerriana de Nogoyá. Un desafío que significa trabajo y producción. Una apuesta que no conoce de otra cultura que la del sacrificio y el esfuerzo cotidiano.